Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Yerai Y bueno, estáis viendo una caja Yerai, ¿qué es? Por favor, ábrelo ya, que estoy desesperado desde por la mañana Bueno, mi voz no es como siempre desesperadita Y bueno, este paquete me lo ha mandado desde Zaragoza No sé qué podrá ser Solo sé que me lo ha mandado un tal Sergio Ehem, sí, el cre... Y bueno, ya lo he abierto un poco Para que... para tenerme que ahorrar el trabajito de... Las tijeritas Así que vamos allá Perdonan la calidad del vídeo, pero es que... Uff Yerai haciendo un vídeo con mala calidad, no se lo cree nadie Pero en fin Por suerte esto está ya casi abierto Y abrir cosas con una mano nunca se me ha dado bien La verdad es que esto me lo ha mandado Sergio Pero en realidad, a quien le tengo que dar las gracias a Javitucci Por lo tanto tendréis ambos canales Tanto en la descripción del vídeo como... Bueno, ya sabéis, tanto en la descripción como en anotaciones que pondré durante todo el vídeo Espero no cargarme bien la caja ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Este vídeo va a ser corto, la verdad No... no llevará mucho tiempo, así que... Y como a mí estas cosas se me dan pésimamente mal Entre ellas, abrir la caja Sin cargármela Pero en fin Pues aquí lo tenéis Es una capturadora HDPVR Que esto me va a servir, entre otras cosas Para grabar Final Fantasy X Bueno, y X-2, claro Ahí la tenéis Eh... Os estaréis preguntando Si yo vivo en Canarias Y si el creen Zaragoza ¿Cómo es que no me han cobrado aduanas? Bueno, me lo han mandado por carta certificada Y nos hemos saltado de ese pequeño paso Eh... es lo bueno Aparte que como es un regalo No deberían cobrarme nada También es que el tema de las aduanas en Canarias Me parece de chiste Porque se supone que somos españoles Y por muy que estemos separados por agua La verdad Tanto Canarias como Baleares No nos merecemos este trato, eh No sé si Aceuta y Melilla también afecta Pero si es así Tampoco se lo merecen Y bueno Básicamente aquí está la capturadora A ver Así A ver Me encanta porque pone todas las... Pone todo el tema en distintos idiomas Y no sale español Pero vea Básicamente captura 1080p 30 free por segundo Si mal no me equivoco No necesitaré más Aunque para la calidad de los vídeos va a ser 720 Y me vale tanto como para... PS3 como para... 360 No sé si también me permitirá grabar en PC Pero... Sé que la tengo que conectar directamente al PC La pregunta es si me valdrá un disco duro externo No creo que me valga Pero si lo conecto directamente al PC Como la tele Estará más o menos por aquí Que todavía no está... Estará... Estará ahí Perdonad por el desorden de mi cuarto Pero... Tendré que ordenarlo para hacer un setup por el especial 2000 subs Si va a ser un setup Ya estoy avisando Pero bueno Así veis un poco lo que es mi cuarto Aquí está la Audacity Ahí está el peluche que me regaló Lira Ahí están los cascos Una botella de agua La 3DS Mi despertador móvil Las gafas Y esta es la puerta Bueno Yeraí eso no interesa Por favor vete al grano Vale Vos en off Últimamente está muy irascible Así que ya os podéis imaginar Entrada de audio Alimentación Vale Debería mirar si está todo en orden La verdad Así que voy a hacerlo Con una mano Sí Veo que está todo en orden No debería Sacarla así Pero en fin Todavía no Si vas a hacer un unboxing más Que seas lo completo ¿No? Muy graciosa Vos en off Yo siempre Ahí tenemos los cables Toma cables Sí Tengo una manta de Tweety Que nadie se ría Por favor Fue un regalo bastante especial De una de mis hermanas Y decidí dejarla Ya sabéis que soy Bueno No lo sabéis mucho Soy el pequeño de 5 El mimado Sí Ten fe Que soy el mimado La verdad Pero en fin Soy el pequeño de 5 Y os aseguro que Si fuéramos los 5 De la misma edad No Pero es que con la que más me llevo Son 20 años Así que ya os podéis imaginar El tinglado Y bueno Aquí está la capturadora Básicamente A mí estas cosas Se me dan horriblemente mal Vale Sí De acuerdo Se supone que todos los cables Deberían estar O al menos eso me dijo Javituchi Sí Este es el del USB Que me imagino Que será para la PC Un mini USB Un mini USB No será este el de mi Seguro que ese es el de mi móvil Pero a ver El mando No me voy a acostumbrar a esto De grabar con Mando de televisión Tendré que Que leerme las instrucciones Que sí Que vienen dentro Así que no tendré problema Con ello La verdad Otro cable Esto que será La batería Todo esto lo estoy haciendo En directo No lo he abierto antes Ni nada Lo que tiene Sí Esto es la batería Y este es el cable Que interés Cable de componentes Claro Cómo no Cacho cable No sé dónde voy a meter Tanto cable Sinceramente La verdad es que Javituchi La ha cuidado bastante bien Espero hacer yo lo mismo La verdad Cuidado Yere que se te cae No me seas tan chistosa Vosgenov Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Sé que solo han sido Cinco minutitos Pero en fin Es lo que tiene Así que Os dejo aquí Con mi Con mi fondo de escritorio Que me lo hizo Lira Muy amablemente Por mi cumpleaños Sí Me encantan las Evilutions Soy un chiflado de ellas Pero es lo que tiene Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Hasta luego